hey bienvenidos chicos una vez más como no y en esta ocasión vamos a compartir con ustedes chicos el iphone que te puedes comprar en el 2025 es decir ese iphone más barato calidad precio que te puedes comprar sin la necesidad de gastar una fortuna en este 2025 te lo vamos a estar compartiendo y hablándote de sus características y si te pregunta que si vale la pena pues por supuesto que vale la pena comprarse este iphone en pleno 2025 sobre todo si este dispositivo cumple con las características que está buscando pues bien una vez dicho esto vamos con la intro y comenzamos con la review pues bien chicos de paso como no comentarle por si le interesa aquí le dejamos un vídeo sobre el nuevo iphone ese de cuarta generación que va a estar saliendo ya para inicio del 2025 en el primer cuatrimestre del 2025 pues estaríamos esperando la salida de este iphone por aquí arriba le vamos a estar dejando un vídeo con las últimas noticias y novedades del iphone ese de cuarta generación también chicos pues te dejamos aquí un top de los dispositivos con la mejor cámara de todo el 2024 por si te interesa ahora bien vamos a lo que ustedes vinieron a este vídeo y fue cuál sería el iphone más barato que podemos comprar en el 2025 y le vamos a estar hablando sobre el iphone ese de tercera generación el cual fue lanzado para el año 2022 este sería el iphone más barato que ustedes pueden comprar es decir si usted no se quieren perder o no quieren renunciar al ecosistema de apple es decir a ios en general pero ustedes quieren tener un iphone porque le gusta y no pueden de momento gastar mucho dinero para comprar uno de última generación pues por lo menos pueden comprarse este y la verdad este iphone ese es un dispositivo sorprendente que lo único que tendría de diferencia con cualquier dispositivo android u otro de esa misma fecha o año sería la pantalla la cual es de 4.7 pulgadas no entonces esto sería lo que ustedes deben de tomar en cuenta la verdad es un dispositivo bastante recomendado sobre todo porque es compacto y tomando en cuenta que no todas las personas buscan tener dispositivo con la pantalla grande sino que prefieren tener un dispositivo con pantalla pequeña porque el uso que le dan es simplemente para mensaje de texto llamada y ver una cuanta que otra noticia más simplemente no busca un dispositivo con pantalla grande porque lo que suelen buscar este tipo de dispositivo es porque a lo mejor ven mucha contenido de multimedia o para juegos en esta ocasión tenemos el iphone ese el cual es un dispositivo que como le dije fue lanzado para el año 2022 pues bien como le estaba diciendo el iphone ese 2022 o de tercera generación es una propuesta bastante interesante para aquellas personas que buscan un teléfono inteligente compacto y potente pero sin las últimas tendencias en diseño es decir lo que estaba explicando al principio o hace un momento el cambio en la pantalla entonces este dispositivo combina un diseño clásico con hardware de última generación ofreciendo una experiencia de usuario fluida y eficiente obviamente el hardware de última generación que ofrece este dispositivo era el de última generación al momento de ser lanzado para el año 2022 obviamente no va a tener un avión y entonces vamos a ir detallando poco a poco sobre este dispositivo en cuanto dentro de las características que hacen este iphone un excelente dispositivo tenemos la durabilidad de este tiene un diseño robusto y la pantalla este cristal reforzado lo que lo hace bastante resistente a los golpes y arañazos además este dispositivo cuenta con una certificación de ip67 lo que lo protege contra el polvo y el agua en cuanto a la autonomía es decir de su uso de día a día y la batería obviamente todos sabemos que esta es una o sino más bien la gran desventaja que tienen los dispositivos de apple y es su batería que suele ser de poca duración o bastante corta o pequeña en este caso este dispositivo a pesar de su tamaño de ser compacto la batería que ofrece por lo general tiene una batería que no va a ofrecer una autonomía suficiente para llegar al final del día con una sola carga obviamente deben de tomar en cuenta del tipo de persona para que lo utiliza si lo utiliza demasiado que están seguido manda mensajes recibe mensaje llamada y así por el estilo es decir la batería siempre tiene este detalle de que va a depender pues de la persona y del uso que le den entonces vamos a tener que este dispositivo tiene una potencia sin igual es decir está está equipado o fue equipado con el chip o el procesador de última generación para aquel entonces de apple que era el avión y 15 y entonces que viene siendo el mismo que encontramos por ejemplo en los iphone 13 el rendimiento de este dispositivo es excepcional por lo que podrás ejecutar cualquier aplicación sin problemas y disfrutar de una experiencia de juego fluido en cuanto a las cámaras tenemos que este dispositivo cuenta con cámara y versátil es decir tiene una sola cámara trasera y la calidad de las fotografías y vídeo es bastante buena gracias al procesador que el cual está integrado en este dispositivo que sería el chip avión y 15 en cuanto al precio este dispositivo actualmente cuenta con precio bastante atractivo ya sea que lo compremos de segunda mano o nuevo totalmente lo vamos a encontrar alrededor de los 170 dólares hasta los 400 dólares por lo que viene siendo un dispositivo bastante asequible un iphone el más barato que podríamos estar comprando en el 2025 como ya lo he mencionado aparte de eso el precio también va a variar entre los 170 y 400 dólares dependiendo si compramos pues el de 64 gb el de 128 y el de 256 entonces esto es en cuanto al precio de este dispositivo quizá este dispositivo puede tener algunos contras o cosas que no son tan atractiva o que no lo destacan por ejemplo tenemos el diseño del diseño de este dispositivo que es un diseño ya anticuado para las personas que buscan ya un diseño moderno y una pantalla más grande y no sería la mejor opción para esta persona por la pantalla como ya le había mencionado tiene una pantalla pequeña que de 4.7 pulgadas la cual puede resultar ciertamente incómoda o pequeña para personas que vienen de android y está acostumbrada a tener dispositivos con pantalla de más de 6 pulgadas entonces tenemos que este dispositivo carece de características avanzadas debido a que es un modelo más económico no vamos a encontrar alguna característica que están presentes en otros modelos de iphone como por ejemplo la carga inalámbrica o el escáner lidar esto sería lo más relevante de este dispositivo como le dije este dispositivo pues en cuanto a almacenamiento pues lo vamos a encontrar de 64 gb de 128 y de 256 y con un precio que va a oscilar entre los 170 dólares a los 400 dólares esta sería una de las opciones más barata para aquella persona que no quieren renunciar al ecosistema de apple pero que no cuentan con suficiente dinero o no pueden gastar una fortuna para comprar un iphone de última generación estaríamos dejando por aquí la review y el vídeo de este iphone ese 2023 así que si le ha gustado recuerden de darle su me gusta comentar suscribirse al canal y seguir apoyando el mismo chicos para seguirle trayendo este tipo de contenido y mucho más recuerden de darle me gusta comentar aquí que le ha parecido si se lo comprarían o mejor ahorran y se compran uno que tenga un poquito más de característica o que sea con la pantalla más grande pues nada por aquí lo dejo chao 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 chao